¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo como que figuras muy básicas, muy muy simples, a lo mejor para algunos esto es así como retroceder en el tiempo, pero igual y no todos tienen la misma habilidad y bueno hay que dar también como que tutorial para todos desde lo más simple, 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 simple hasta lo más complejo que al menos yo. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es unos hongos, los vamos a hacer con el lápiz de Norma, con el mediano este gordotote que está súper guau, que a mí en lo particular me gusta mucho, 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 mucho. Y pues bueno, ¿qué tipo de hongo? Recuerden que en la naturaleza hay hongos de todo tipo, están estos que crecen como en el piso, que tienen una cabecita súper enorme, pero también los hay muy flaquitos, largos y que tienen una cabecita muy pequeñita. Y casi siempre estos viven con compañía de muchos otros hongos. Vienen de la tierra, son muy sencillos de dibujar, hay hongos que son bastante extraños, que crecen en los árboles como de esta forma, donde vamos a poner nuestro lápiz así y luego así los remojamos. Y otra vez así y volvemos a dibujar, otra vez así y así parece que van piso por piso ese tipo de hongo que crecen en los árboles, no sé si se han fijado. Y bueno, vamos a hacer la estructura del árbol con hendiduras, manchas, grietas, todo eso para que parezca que es un arbolito y que, pues no sé, no está ahí nada más porque sí. Y bueno, ya que estamos con la imaginación y con nuestro arbolito, pues qué le parece que de este lado está creciendo una especie de hongo, pero gigante, gigante, que tiene una base muy extraña. Y que la parte de abajo, porque estamos viendo de abajo hacia arriba en este hongo, vamos a ver como si fuera esto, así. Y luego viene una saliente así y da la vuelta. Y esto también es así, hacia adentro. Y este hongo es súper chistoso y está bien defectuoso y va así. Este hongo no sólo está súper chistoso y es excesivamente extraña, sino que su tronco lo tiene súper bien marcado y tiene súper marcadas las nervaduras. Algunas zonas son más oscuras. Esto, esta parte de aquí hay sombra, mucha sombra. Y aquí, ligeramente un poco de luz. Eso sí, está súper bien agarrado a la raíz de nuestro árbol. Y en nuestro árbol, crece un poco de musgo. Y lo vamos a marcar como líneas hacia arriba. Así, como si estuvieran dibujando doble U's, pero hacia arriba. Y con el lateral del lápiz. Así, así, así. No saben ustedes, este árbol es sumamente feliz porque tiene mucha vida, mucha vida creciendo en él. Y vamos a ponerle otro piso de hongos. De estos así, que viven como en condomín. No solamente eso, sino que este honguito tiene como que una pequeña familia por acá. Este es muy penoso, nos está dando toda la espalda. No se alcanza a ver ni siquiera su pedacito de raíz. Simplemente se ve toda la copa de su cabecita. Es un hongo muy, muy tímido. Pero a su vez, hay otro que está aquí exponiendo su barriguita, al igual que el papá. El hongo papá. Y este tiene una raíz pequeñita. Pero este honguito es sumamente chispas. Tiene un chichoncito. Y no solamente eso, tiene un chichoncito. Sino que también, tiene unas hermosas pecas. Vamos a darle sombra en algunas partes. Y mucha luz en otras. En su chichoncito que lo tenemos ahí reluciente. El papá hongo es tan grande, tan brillante, que no le da vergüenza saber que no tiene pecas. Y que simplemente es un hermoso y gigantesco hongo. Hasta pareciera que estoy narrando un cuento. La historia del señor hongo que vive en el árbol. Este hongo es bastante resistente. Y ya lleva ahí un muy buen rato. Pero bueno, ¿qué se hace con este señor hongo? Mientras no llegue nadie a querérselo comer, él seguirá ahí viviendo en ese árbol. Y bueno, para no variar, pues vamos a poner unas cuantas hojas. Que están creciendo como pastizales, ya más largos. Estas son como lianas del mismo árbol que caen. Aquí hay unos pastitos que tapan el nacimiento de este hongo. Y parte de este. ¡Y listo! Ya tenemos una imagen bien psicodélica que ustedes pueden colorear al gusto. Realmente no se requiere mucho para poder dibujar con un poquito de imaginación. De hecho, con figuras muy, muy simples y muy, muy sencillas. Pueden hacer cosas muy simpáticas. E incluso, hasta pueden hacer personajes. Este, por ejemplo, se me figura un hongo. Y se me figura que es un hongo japonés que está súper contento. ¿Saben? Solo es cosa de que ustedes le quieran poner vida o expresiones. O acá, por ejemplo, aquí hay otro honguito. Y este honguito es todo un bufón. Así es que le hacemos en la parte de aquí una sonrisita. Le enseñamos todos los dientes. Y vamos a subirle un poco aquí para que se vea el hongo. Se vean los ojos. Y, pues, ¿saben? Los vamos a poner así, todos contentos. Y hasta parece un hongo bubu. Ustedes pueden, con simples rasgos, hacer caricaturas muy básicas, muy simples y muy tontas, si ustedes así lo desean. Realmente, a cualquier figura que ustedes quieran, le pueden hacer rasgos, lo pueden poner serio, contar un bello cuento de hadas, bla, 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 bla. Y ya que dibujamos nosotros algunos insectos, pues, vamos a poner unas hermosas luciérnagas por aquí volando, ¿no? Si se fijan, no hay tanto detalle, simplemente son simples líneas y nada más les figuramos como unas alitas y listo. Eso es todo. Ahora sí, lo firmo porque si no, nunca lo voy a acabar y bueno. Eso es todo. Nos estamos viendo. Bye, bye.